A mí me encantó lo que hicieron, esto es para ustedes. Su nueve. Bailarina, bolería. El tener una bailarina de ese calibre muchas veces te puede jugar a favor o en contra. Por hoy mi nota es un... Queda como un árbol detrás de ella. ¿Un árbol? A mí me parece excelente el baile. ¡Sí! ¡Sí! Me encanta, le vamos a unir. Bueno, mis amores, saludos mis amores. ¡Seis de Mollinier! ¡Vará! Altísimo, altísimo, un seis de Mollinier. Es un seis de Zuni. Lo quiero aclarar y públicamente voy a aclarar, yo no soy bailarina. Pero no te salió ni el fan. Pero no te salió ni el fan. Comparando con las otras presentaciones muy, pero muy básicos y hubo regalos de 9-10. Mi puta es que hubiese sido más alto si es que no me daba tanto vertigo los trucos. Ocho de Lali, perfecto. Uri no bailando, Rol Kuk y Gilkota. ¡Fighting! Porque falta mucha polenta, Jorge. Y sinceramente, yo no sé cómo él califica. Pero nosotros hicimos lo que pudimos y íbamos a ir mejorando. Y me gusta ver tu talento acá y me gusta verte brillar, Nati, con este trabajo magnífico de la profe Alba. Estoy más contento que perro con dos colas. El jurado decide si salva a Tali y a Juanjo, a Mike, a Lisma o si salva a Víctor y a Joa. Este jurado, por decisión dividida, decide salvar a la pareja conformada por la cabaretera Lisma y Mike. Lisma y Mike salvados por el jurado van a la siguiente ronda de competencia. Lo logramos. Yo dije, estaba súper nerviosa porque, claro, el ánimo me jugaba mucho en contra. Un 6 de Lali, perfecto, señores. Lali lo que me está exigiendo es que quiere ver más interpretación. Bueno, y en este caso se podía jugar también siempre cuando hay un personaje por medio o una referencia de un personaje. A mí me encanta lo que vi hoy, lo disfruté un 10. Todavía nos vamos a quemarle próximamente. Continúan en Baila conmigo, Paraguay. ¡Tali y Juanjo! Estoy súper contenta, así que solamente puedo decirle muchísimas gracias a toda esa gente que hoy se tomó el tiempo de votarnos. Gracias, gracias, gracias. Es difícil para una chica de piernas largas mover también las caderas. También moviste el toto bastante bien. Nada que ver tu batucada con la cumbia. Sos el pibe más carismático de este certamen. Si vos necesitas un profe de canto, yo te ayudo, yo te pongo un profe de canto. Me encantaría porque me caes muy bien, pero mi nota hoy, esta noche es... Si quieres cantar, cantes bien o cantes mal, hacelo y punto. Total, la gente paga entradas para ir a escucharte cantar bien o mal. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. Hubo un exceso de energía en esta pareja, pero a mí me gusta. A mí me gusta porque la tele te come. Si vos bailas menos que esto, se ve lavado. Nunca me faltes, nunca me engañes.